Eso estará bien para el tanque Miller, ¿no? Sí. ¿Qué pasa, chicas? Hola. Adivinen qué. Nuevo cliente. ¿Quién? Actriz infantil. Interpreta a una bruja. Melissa John Hart. Sabrina, la bruja adolescente. No, ahora es presentadora. Ya sé quién es. Creo que sé qué decir. Dios desespero. Alicia Milano. ¡Bingo! ¡Sí! ¡Eso es bueno! Pero, ¿quién es el jefe? Sigan trabajando, Bred y yo vamos para allá. Diviértanse. Díganle hola por nosotras. Hazen fotos. Adiós. Diviértanse. No puedo creer que estemos en la casa de Alicia Milano. Amigo, ¿quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? Yo soy el jefe. ¿Quién crees que es el jefe? Amigo, no puedes ser jefe ni una compañía de un solo hombre. ¿Sabes qué? Cállate. Toca el timbre. Alicia Milano, esto es increíble. Listo. Oh, es un intercomunicador. Agradable. ¡Ey! Bueno, sí, ¿qué está pasando? Estoy muy contenta de conocerlos. Sí, sí, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Mucho gusto. Me da mucho gusto también. Pensamos en hacer algo como un enorme estanque de carpas hoy en todo esto. Sí, algo de este lado. Y allá tal vez un puente por allá. ¿Qué opinas? Y ahí algo como quizá un columpio con árboles. Sí, tortugas. Estoy bromeando. Me gusta. ¿Cómo piensas? Entren a la casa. Estoy bromeando. Bromeando. Ella bromea. Ya me está gustando. Bienvenidos. Pienso que esta esquina de aquí es ideal porque, bam, en cuanto entras por esa puerta, la ves a través de la casa. Pasamos mucho, mucho tiempo en esta habitación. Seremos capaces de realmente disfrutarlo. Bueno, ¿haremos un acuario con tema deportivo? No quiero que destaque llamativamente del resto de la casa. Como debe ser consistente, debe ser... ¿Quieres algo que se fusione con la esquina? Sí, algo como usar la evanistería que tenemos, que parezca similar, tal vez. Creo que si lo hacemos como un cono, puede encajar justo aquí. ¿Qué tipo de peces pondremos? ¿Agua salada o agua dulce? Agua salada. Ok, podemos poner una variedad de diferentes peces, como ángeles, pez cirujano, ya sabes, lo que quieras, no hay problema. Ay, sería maravilloso. ¿Por qué no mides la esquina y vemos qué tenemos? Vemos con qué medidas trabajamos. Creo que si lo hacemos así, sería más sencillo. ¿Qué tan alto? Lo verías desde cualquier lugar de la casa. Sí. ¿Por qué no regresamos a Las Vegas? Lo que haremos es que nuestro artista te dé una versión artística de cómo va a ser... Hazme un favor, pon tu autógrafo en él, muy grande, y mándalo de regreso, ¿ok? Ok. Fue un placer, muchas gracias, grandioso, estoy emocionado. ¡Sonrían! Cuando hayamos terminado, el área de bar de Aliza estará hechizada con un acuario en forma de cono. Un soporte de acero de un metro de altura se cubrirá con un tanque de metro y medio y una fachada de madera personalizada que nuestro equipo construirá. Un inserto de coral sumergido en 568 litros de agua salada y decenas de peces se unirán a la fiesta como invitados alrededor del bar y del acuario. ¡Suscríbete al canal!